Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí Le hace daño a nuestras vidas esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar pa' acordar con esta historia De amarnos a la escondida pero te veo y como dice Bota Y el corazón es que ven al infierno y a la risa Y amarnos más, besar los labios sin parar Llorando borrachito de pasión cuando hacemos el amor tuyo Y cuando me atrevo a hablar pa' acordar con esta historia De amarnos a la escondida pero te veo y se me olvida Mi corazón es que por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la risa Y amarnos más, besar los labios sin parar Llorando borrachito de pasión cuando hacemos el amor Y el corazón es que por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la risa ¡Ay amor! Y el corazón es que por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la risa ¡Ay amor! Y el corazón es que por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la risa ¡Ay amor! Y el corazón es que por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la risa